Vamos a salir salando y llevando las manos al mando en posición normal, dentro, todos nos llamamos, cuidando que las manos, las muñeca y las brazos sigan a la misma línea, tratando de estar aquí. Es un evento en realidad para los fanáticos del pedaleo indoor, que también se combina con el pedaleo outdoor, porque vienen siempre amigos ciclistas, y la idea es compartir una pedaleada un poco más larga, que puede ser en este caso de 3, 4 horas, y a veces se he hecho más largas también. Combinando con música en vivo, imágenes de eventos, travesías que ya he realizado, y combinar un poco de mezcla de imagen y sonido, lo cual le da motivación a la gente, como para poder estar pedaleando indoor durante 3 horas sin parar. Contraer la abdominal, relajar la espada, no caer el beso en manubrio, y nada, se siente bien. Pasarte adelante en un pelotón, estamos siguiendo. Y es un gran trabajo aeróbico, cardio, circulatorio y respiratorio, que te da beneficios obviamente orgánicos, de salud, sin duda, y si vamos a lo estético, descenso de peso, mantenerse, digamos, en línea. No tiene edades para nada, y de hecho yo fomento mucho el desafío a tus límites. La intensidad que yo manejo es regulada, yo no hago ninguna locura, o sea, no es en un campeonato mundial de ciclismo, es para pasarla bien entre amigos, hay momentos un poquito más fuertes que otros, pero mucha motivación, pero cuidando, cuidando mucho, de pronto si hay momentos más fuertes, después viene uno suave, cuidando mucho que la gente esté bien, me preocupo, estoy bajo, no es que me quedo nada más en la función de dictar el evento o la clase, cuido mucho que el alumno la esté disfrutando, la esté pasando bien, si no, no tiene sentido. Mientras estoy pedalando, estoy hablando permanentemente, y estoy en ese hablar, vas transfiriendo experiencias, y vas también educando a la gente, sea sobre hidratación, sea sobre descenso de peso, sobre nutrición, entonces es bárbaro como profe poder hacer docencia con algo que te gusta, que es la bici, así que fui combinando toda mi carrera, por así decirlo, de profe de educación física, y después las cosas que uno va tratando de seguir aprendiendo, en esta actividad generas muchas endorfinas, y eso te da una sensación de bienestar inmediata, la gente empieza a decirte, uy, duermo mejor, me levanto mejor, estoy con más energía, y entonces es bárbaro el aporte que le das también para canalizar niveles de estrés, hay que hacer actividad física por lo menos 40 minutos todos los días, y esto, bueno, si vos lo vas haciendo y lo vas llevando, genera un, uy, qué bueno, puedo, uy, me siento mejor, uy, entonces se hacen fanáticos, y quieren todos los días, y yo ahí los empiezo, bueno, hace otra cosa, no te quedes con la bici nada más, salí a caminar, salí a correr, a hacer boxe, bailá, a hacer otras actividades, a hacer musculación, no te quedes nada más con la bici, es excelente, pero no es el único trabajo, y hay que sumar todos los demás.